¡Vamos! Jugando, Johannes Boydman, entró por tocos en Gelia Ahí está, Boydman Abriendo, Janin, qué buena la cinta de tiro Vuela el triple Problemas para recibir de más Janin Aunque persigue muy de cerca Kevin Pangos Puerta, sigue buscando los bloqueos Diliman Diop le encuentra con ese bote picado Demasiado Diop Juega Marcelinho Se mete en un lío Granger por la izquierda Oh, tirando al suelo Jason Granger Acelera contra Justo Boyd, ya le teme Recula el ucraniano, Diliman Diop Uh, a punto de recuperar a Kevin Pangos Si hubiera estado un poquito atento Granger abre para Marcelinho El triple, corto Ahí está, levantándose para el triple No, Janin, qué triplazo A Senghelia, el tiro de tres Cada vez tirando mejor Singleton se quita de encima Senghelia Quiere machacar Le saca Ayudas por parte del Barça Dejando al tirador solo Pau Rivas se la juega desde muy lejos El balón no entró El rebote acaba en las manos de Singleton Le molestó su compañero Hirtel Bingo Va a buscar el bloqueo de Chris Singleton Se queda en la esquina El americano se va hacia adentro No puede con Johannes Boydman El alemán le obliga a recular El movimiento Pangos Que también tuvo algunos partidos de brillo Y en el último mes pasando Muy desapercibido El día que mejor Aparece Kiuric El pase bombeado Oriola aterriza Saca para Hanga Qué buen pase picado Para que Tomás Hirtel falle Oriola Kiuric se levanta Y ahora sí Enchufa su 11 puntos por partido Para Senghelia En los últimos Casi 15 Aquí Tomás Hirtel Ahí sale su compatriota Kevin Serafin En la esquina Recibe Pau Rivas Aterriza Mal lanzamiento Recupera la defensa Luca Bildoza Hanga Seals Está Hanga desbordando Personal de Seals Pangos con Tomic El Barça Necesita anotar Como sea Kyle Kiuric Por la izquierda Trata de irse Tiro complicadísimo